Hace unos días vi este video No estoy en los primeros millones de guitarristas del mundo Vamos hasta ahí, fíjate, primera idea ¿Y qué podemos rescatar acá? Y que recorre casi todos los solos de Brian May La idea melódica Hay un respeto y una intención melódica en sus solos No un objetivo de mostrar virtuosismo Sino el objetivo de dejar melodías memorables O sea, melodías que casi las podemos cantar Son canciones en sí mismas Y fíjate que acá ya aparece una segunda idea Empieza a vislumbrarse la idea contrapuntística Pensar la guitarra como un instrumento melódico Pero sobre grabada y de esa manera tener bastantes capas Trabajar distintas maneras polifónicas A veces en contrapuntos A veces de manera homofónica Todas las voces suben o bajan Y van generando distintos bloques Pero fíjate que esto también es muy distinto A quizás el rol tradicional de un guitarrista Que hace su solo a una voz y listo Este video está auspiciado por el curso online Queen al Piano Si te interesa aprender cómo tocaba Freddy Cómo se acompañaba Te invito a leer toda la información aquí abajo en la descripción Y también te dejo en la tarjeta Toda la información del curso online de Queen al Piano Arpegios Seguro que vas conociendo el tema, ¿no? Tomás base Si te interesa No pasa ni un poco de solo Esas frases que conectan distintas secciones Y aquí por la energía de la canción un poquito más de nota Fíjate esa Es un violín Volviendo al tema entonces de el más grande guitarrista de toda la galaxia, etc. Más allá de eso, pero en cuantos guitarristas vos podés escuchar este nivel de melodía Y ahora Brian May sonando con el bajo de fondo también para tener un poquito más de contexto Fíjate que en este tema, Rapsodia Bohemia, tenemos cantidad de melodías, pero fíjate que característico esta melodía del solo Más allá de eso Más allá de eso Más allá de eso Más allá de eso ¿Dónde se queda? Escuchemos ahora un trabajo con guitarras acústicas y además solo A ver si conocés el tema Ahí nombrado a Van Halen, fíjate, ahí hay una idea Un acompañamiento ahí con acústica respondiéndole ahí al canal a la voz que no está sonando pero está a veces una nota sola pero con vibrato onda estirado Aquí en este, que es más heavy metal, hay más notas, no tan cantable. Bien, otro ejemplo de con una onda distinta, pero interesante. Y ahora escuchamos uno con una especie de jazz guitar, el timbre de la guitarra distinto. Sonido de guitarra distinto. Mezclando patterns y pequeñas melodías, pequeños intervalos interesantes. Escalas antes, varias voces ahora, contrapunto. Una mezcla de todo justo lo que hablamos hoy. Muy bien, entonces como resumen, como idea, síntesis, ¿qué podemos decir? Hay al menos dos características que yo encuentro como únicas o casi únicas dentro del mundo de la guitarra. Número uno. Lo principal acá no es cuán rápido podés tocar, sino qué melodía podés componer. Pensar como compositor más que como guitarrista. Y número dos, pensar la guitarra como solamente parte de una cuerda. Como si fuera, imagínate un cuarteto de cuerdas, que tenés dos violines, la viola, el cello. Bueno, Brian May en muchos de los temas piensa sus líneas melodías como si él fuera cuatro guitarristas con distintos registros. Y va armando su parte de acuerdo a ese registro que representa. Lo mismo te recomiendo escuchar en Good Company, un tema más honda, jazzero podríamos decir, más music hall. Podés escuchar ahí como cierta voz parece un trombón, cierta voz representa más a la trompeta. Como lo que si fuera una especie de Big Bang de jazz. Muchas gracias por compartir conmigo esta reflexión, este descubrimiento. A seguir escuchando música y nos vemos en el próximo video. Y si te gusta leer, ya está disponible el primer libro de la tecla que se llama Escuchame una Cosa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés. ¿Qué es Escuchame una Cosa? Un libro para leer y escuchar. Porque está dedicado a todos aquellos que gustan de la música, también para estudiantes, que quieren profundizar un poco, entenderla mejor. Está dividido en dos grandes partes. Por un lado, en la primera es la parte quizás que más texto tiene para solo leer, en el cual vamos trabajando distintas temáticas de lo musical. Tocar con otros, la composición, la creatividad, el rol que juegan los distintos músicos dentro de un grupo, la música como un camino. Y en la segunda parte es un poquito más técnica, en donde hablamos de los elementos fundamentales de la música con ejemplos que justifican. También analizamos distintos géneros. Todo esto lo vas a poder escuchar en las playlists de Spotify y YouTube. Están organizadas para que vos vayas leyendo, para escuchar, porque es muy importante que escuches los ejemplos. El libro está en dos formatos. El formato físico, en papel tradicional y en libro electrónico que te sirve para todos los celulares, tablet, pc, notebook y para lectores de libros electrónicos. Aquí abajo te dejo toda la información respecto al libro para poder pedirlo desde Argentina, desde el resto del mundo, el físico, el ebook, todo ahí. Así que muchas gracias y a seguir aprendiendo.